Venimos a pedir trabajo para la gente de Pico porque están pidiendo camiones a Bahía Blanca y ya habíamos hablado con Fernando Miranda de Bahía Blanca, de la Moreno y nos había prometido trabajo. Y vemos que lo prometido no está porque el día sábado pidió camiones a Bahía Blanca para cargar. ¿Esto desde cuándo se viene dando? Esto ya viene hace rato ya, que venimos reclamando trabajo. ¿Y los motivos que expresan de la empresa para no convocar a los camioneros a los transportes de acá de Pico, cuál es? Es la tarifa, que vienen a cargar y sacan a menos tarifa que la que rige la ley, ¿no es cierto? Están sacando a 400, 500 pesos menos la tonelada que la tarifa. ¿Esos son los camiones que vienen desde Bahía Blanca? Desde Bahía Blanca hay muchos camioneros de Pico que están cargando a menos tarifa. Pero bueno, la situación económica da para todo. Afectados hay más de 100. Más de 100 camiones afectados en la zona de Pico. ¿Ustedes pertenecen a un centro de transportista? A la FETRA. ¿Cuántos camiones salen de acá aproximadamente por día? Porque vemos mucho movimiento. Y acá cuando están cargando salen 40, 50 camiones por día cargados. Y de esos 50 camiones que salen por día aproximadamente en estos días, ¿ninguno es de Pico? Sí, sí hay camiones de Pico, pero la mayoría son todos camiones de la zona. ¿La empresa tiene algún tipo de acuerdo con los centros de transportistas de acá de la provincia para que se les genere fuente laboral a los transportistas locales? ¿O esto es algo tácito que hay entre la empresa y los transportistas? No, no, no tienen ningún acuerdo con la asociación de la FETRA, no tienen ningún acuerdo. Te lo vuelvo a repetir. Nos dijeron que no iban a dar trabajo, que no iban a dar un porcentaje, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Por eso vinimos ahora, porque yo hablaba de Salcaro por WhatsApp, pidiendo camiones a Bahía Blanca para cargar girasol hoy en la planta de Pico. ¿De no llegar a un acuerdo? ¿Tienen pensado hacer algún tipo de asamblea? Sí, si no llegamos a un acuerdo, todo pacíficamente, con distanciamiento social, cada cual en su camión, vamos a hacer una protesta. Y si es necesario, se va a llegar a un corte. Hoy en día nos van a atender, vamos a hablar con Gustavo, y bueno, vamos a esperar a ver qué respuesta tenemos, y bueno, si no, se irá a cortar la planta. ¿Hoy no hay ningún impedimento de que entre o que salga algún camión en estos momentos? Si entren a descargar los camiones, los vamos a dejar a entrar a descargar. No vamos a dejar que carguen camiones. Que descarguen los camiones, sí. Que carguen, no. Que descarguen los camiones, sí. ¡Suscríbete!